IPE Nicaragua te trae el resumen de noticias más destacadas para iniciar tu mañana. Te presentamos las noticias más importantes de información puntual de Nicaragua de hoy miércoles 27 de octubre de 2021. Cédulas vencidas podrán usarse en elecciones generales de Nicaragua según ley aprobada. Los diputados de la Asamblea Nacional con 88 votos a favor aprobaron una iniciativa de ley que permitirá ejercer el derecho al voto a los ciudadanos que tienen vencidas sus cédulas de identidad. La iniciativa de ley, denominada Ley Especial para la Vigencia de las Cédulas de Identidad, vencidas a fin de ejercer el derecho al voto el 7 de noviembre en las elecciones generales de 2021, fue presentada el 21 de octubre de 2021 por los diputados Edwin Castro, Maritza Espinales, Gladys Baez, María Aide Ozuna, Gloria Raquel Dixon, Wilfredo Navarro, Alejandro Mejía Ferretti, Rosa Navarro y Mario Asencio Flores. La presente ley tiene como objetivo disponer la vigencia de las cédulas de identidad ciudadanas a aquellos con cédula de identidad vencida, únicamente para garantizar el derecho al sufragio universal. Igual, directo, libre y secreto, tal como lo establecen los artículos 132 y 147 de la Constitución Política de Nicaragua, expresa el texto de la iniciativa que fue aprobada tanto por los diputados. Ni los diputados que presentaron la iniciativa, ni el mismo Consejo Supremo Electoral refiere a la fecha cuántas personas tienen las cédulas vencidas en Nicaragua. Gobierno de Honduras, hemos vacunado contra el COVID-19 a casi 8.000 nicaragüenses. Autoridades sanitarias de Honduras continúan la vacuna de miles de nicaragüenses contra el COVID-19 para ayudar a hacer frente a un lento avance de la inmunización en su país. Cerca de 8.000 nicaragüenses habían sido vacunados en el sureño departamento Choluteca, en al menos dos puntos fronterizos con Nicaragua, donde desde el jueves se forman largas filas de personas a la espera del biológico, de acuerdo con autoridades. Ellos no tienen acceso a la vacuna en Nicaragua y eso se convierte en un riesgo para nosotros porque hay una importante movilidad de población en la zona fronteriza, dijo a Rauter, el jefe de los servicios sanitarios en la zona, José María Paguada. La inoculación para residentes del país vecino con vacunas de los farmacéuticos Pfizer y Moderna se extenderá hasta el 6 de noviembre con la primera dosis y recibirán la segunda posteriormente. SOS por Matías, niño necesita un trasplante de médula ósea para salvar su vida. A sus 7 años, Matías Alejandro Rocha Toruño, originario del municipio de Condega en Estelí, lucha contra la leucemia linfoblástica aguda, una enfermedad que dio un giro rotundo a su vida y lo sumerge a periodos largos de incesantes dolores. Tuvo que pausar sus estudios de primaria para ser internado reiteradas ocasiones en hospitales y someterse a diversos tratamientos médicos. Ahora su vida depende de un trasplante de médula ósea, un procedimiento médico que no se practica en Nicaragua. Pamela Toruño, progenitora de Matías, señaló que la enfermedad le fue diagnosticada hace 14 meses en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera la mascota en Managua. Para estas y otras informaciones recuerda visitar www.ipnicaragua.com. Te hemos presentado las noticias con las que debes iniciar tu día.